¿Encuentras sola y no sabes a quién acudir? Hola, soy Jenny Ackerman, estudiante de la UPC y me encargo en ayudar a mujeres violentadas tanto física como psicológicamente. Brindo seguridad y confianza para que me puedan contar todos los problemas que hoy en día viven en hogares, trabajos, incluso centros de estudio. Por medio de charlas de ayuda muchas mujeres podrán salir adelante y no tendrán miedo de hablar. Si conoces alguna de ellas, no dudes en contactarme para poder asesorarte.